Hexatlón México se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los programas más populares de televisión azteca, ya que los televidentes viven la adrenalina y emoción de cada uno de los desafíos que los participantes enfrentan como si estuvieran al lado de ellos. Gracias al buen desempeño, carisma y talento de los concursantes, los televidentes se encariñan con ellos. Una de las chicas que cautivó a la audiencia desde el primer momento fue Stefania Gómez, quien comenzó a ganar seguidores inmediatamente. Stefania Ostef, como todos la conocen, pertenecía al equipo azul con tendientes y era considerada como una de las favoritas de la audiencia del reality. La pelirroja que ha cautivado a todos los seguidores de Hexatlón nació en 1992 en Tapachula, Chiapas, aunque, desde hace algunos años, radica en la ciudad de Puebla. Lamentablemente, Stef anunció una triste noticia que dejó perplejos a sus fanáticos. Este fin de semana, la deportista informó que debía salir de Hexatlón por cuestiones de salud, ya que tenía más de 50 días enferma con una infección respiratoria, la cual pensó que solucionaría. Por desgracia, la enfermedad se complicó y Stef Gómez tuvo que abandonar el reality show, provocando que sus compañeros de equipo, así como su público, quedaran con la incertidumbre de lo que sucedería ahora en Hexatlón. Antes de su salida, Stef explicó que no se sentía mal físicamente. Sin embargo, los médicos aseguraron que lo mejor era tomar reposo para poder recuperarse por completo. Las reglas de Hexatlón México dicen que si un participante sale por lesión o enfermedad, este será reemplazado por otro concursante. Hasta el momento, no se sabe quién. Podría ser la atleta que ocupe el lugar de Stef, pero se rumora que podría ser la hermana de los Cázares, quienes se dieron a conocer por ganar las primeras temporadas de Hexatlón. Por ahora, la producción del show no ha brindado información alguna sobre la persona que ingresará en el lugar de Stef. ¿Qué opinas de lo que le sucedió a Stef en Hexatlón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!